No sé por dónde andarás. Un decreto del Poder Ejecutivo que habilitó el pasaje de policías que están en situación del protocolo de violencia doméstica al pasaje a las cárceles. Eso es una locura. Pero eso es como una sanción. Eso es una locura, no es como una sanción, eso es una desesperación que tuvo el Ministerio del Interior porque como le faltan recursos humanos en las cárceles, no tuvo mejor manera que acudir a este bolsón. Y este bolsón tiene algunos que seguramente son inocentes y otros que serán culpables. Pero lo que está muy claro es que hay gente potencialmente muy violenta, no la podés meter en el concar. Lo otro es que te voy a tirar un centro yo ahora a vos. No sé si le hiciste esa entrevista pero te va a fascinar y va a ser seguramente 100 veces mejor que lo que estás haciendo conmigo. Traete a Parodi. Parodi es el director de Punta de Rieles. Bueno, tú decías, yo te escuchaba. Traete a Parodi y hacedle una entrevista a Parodi y que Parodi te cuente lo que él hace en Punta de Rieles. Porque lo que él hace en Punta de Rieles es algo sorprendente.